Estamos en Dinámica por Sonda TV y ahora comenzamos con el segmento tradicional en nuestro programa de conocer la vida de los personajes públicos de la provincia de San Juan, de la vida y de las cosas, como siempre digo yo, para referirme a este segmento y vamos a recibir, lo tenemos acá, con un gran orgullo porque yo he tenido la suerte de trabajar con él en su multimedia y la verdad que le he pasado realmente muy bien y he aprendido muchísimo, del señor Juan Carlos Batallera a quien saludamos y le decimos muy buenas tardes, es un gusto recibirlo con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo anda usted? ¿Bien? Bien, excelente. ¿Con mucho trabajo? Hay trabajo, siempre hay, siempre hay, noticias nos faltan en este país. Noticias nos faltan, sí. Bueno, Juan Carlos, queremos conocer varias cosas de usted porque este, más allá de ser un segmento donde hablamos de las personalidades públicas de San Juan y evidentemente todos los sanjuaninos conocen que usted es un periodista exitoso, que tiene un multimedio, que tiene... Pero queremos conocer algo más de lo de usted. ¿Cómo fue su niñez? ¿Dónde fue su niñez? ¿Cómo fueron sus padres? ¿Cuándo comenzó con esto del periodismo? Sabemos que hay una época en el extranjero, en Italia, en Roma, donde usted fue corresponsal del Ero Clarín, después la vuelta acá, la incursión en política, en el MIR y todo eso, pero vamos por el principio. ¿Dónde nació usted? ¿En qué zona de San Juan? Yo me considero trinitense. ¿Trinitense? Sí, sí. Yo nací en la calle que en ese tiempo se llamaba Ruperto Godoy. Se llamó, si yo le pregunto quién es la calle Ruperto Godoy, no saben. Es la calle General Hacha. ¿La General Hacha? La General Hacha, había muerto el gobernador Ruperto Godoy y le pusieron Ruperto Godoy. Bien. Durante un tiempo. Después vino la llamada Revolución Libertadora y volvió a ser General Hacha, ¿no? Bien. Entonces, casi frente a la Olimpia. Ah, casi frente a la Olimpia. Pegado, pegado con la casa de Miguelito Gómez. Claro, claro. Así que estábamos... Miguel era de por ahí también, claro. Teníamos la misma edad y todo el día juntos, ¿no? Ajá. Así que... Bueno, ¿y cuántos hermanos? Nosotros éramos cuatro hermanos. Murió mi hermana, la más chica. Hay uno que vive en España y el otro que vive acá, que es enólogo y se dedica a comercialización de vino, ¿no? Ajá. Y papá y mamá, ¿cómo se llamaban? Mi mamá se llamaba Ruth, Ruth Parietti. Era hija de un italiano que tenía un taller mecánico ahí en la calle Mendoza y que después hizo sociedad con Putelli y Parietti, que tenían ahí esa esquina de Abraham Tapia y Mendoza. Sí. Y era maestra, pero no llegó a ejercer. Era los tiempos que... Las damas quedaban en la casa. Sí. Y siempre... No sé si se lo perdonó alguna vez a mi padre que le dijera que no ejerciera, ¿no? Bien. Y mi papá era técnico-constructor, que en aquel tiempo eran casi ingenieros, ¿no? Tuvo primero una empresa de construcción, después pasó la etapa del furor de la reconstrucción de San Juan e incursionó en la minería un tiempo. Y de ahí tal vez sea que yo estudié para técnico minero. Bien, bien. Y así que la infancia en la zona de Trinidad. Con la Trinidad en el Olimpia hasta los 12 años. ¿Y no salió jugador de hockey? No. Yo no sé por eso los miedos por ahí de las madres, ¿no? Justo eran tiempos, qué sé yo, por ahí un pelotazo, le había pegado a un chico, le había llevado a los ojos morados. Entonces son de esas cosas que... Jugar al básquet mejor. Al básquet sí jugué. Bueno, Miguel también jugó al básquet. Miguel Gómez también. Miguel jugó también, pero Miguel llegó a jugar al hockey muy bien. Sí, sí. Y es el técnico más exitoso que haya tenido en la República Argentina. Sí, sí. Con más títulos mundiales. Sí, sí, sí. El hockey sobre patines, de hecho, es el deporte de más títulos mundiales le ha dado a la Argentina. ¿Fue feliz en la infancia? ¿Tuvo una infancia feliz? Yo digo que sí. Ahora, si yo me remonto a esa infancia mía y se la quiero trasladar a un chico de hoy, me va a decir, pará. Tenían un pantaloncito corto y nada más. Tenían un par de zapatillas. No tenían teléfono celular. No tenían teléfono celular. Me va a decir, yo no te la cambio de ninguna forma. Para mí, con lo que había, fui muy feliz. Sí, pero yo no quiero decir que fue la mejor etapa de la vida de la humanidad, nada por el estilo. Porque yo creo que hay evoluciones, hay cosas que tenemos hoy que cambiaron totalmente. Claro. Es otra vida. Es otra vida. Y no se pueden juzgar las vidas. Cada uno vive como puede. Dentro de lo que había fui feliz. Fui feliz. ¿No le faltó nada? No, no me faltó nada, ni me sobró tampoco nada. Era una familia de mucho trabajo. De mucho trabajo, pero aparte que no era una familia de, digamos, yo de grande empecé, conocí la playa, por ejemplo. De chico nunca fuimos a la playa. La vacación nuestra era ir a Valle Fertil, ir a Hachal. Esas eran las vacaciones de ese tiempo, ¿no? Claro, claro. Y esto fue recién en la evolución de los tiempos. Es difícil explicarle a un chico que en mi infancia no había televisión. Claro. No había internet. No lo llegan a entender. No lo llegan a entender. No entran en la cabecita de él. Bueno, era mucho fútbol en esquina, juntarse con los compañeros del barrio en esquina, los famosos asaltos. Y Raúl, eran cosas tan distintas que yo veo ahora todos desesperados por las figuritas, que los padres andan detrás de las figuritas y las compran. Nosotros las jugábamos. Y el que sabía jugar mejor podía llenar un álbum. Claro. Porque había una figurita redonda, porque las mujeres tenían una cuadrada. Y las otras eran redondas. Claro. Pero nadie se pensaba que iba a ir el papá a comprar figuritas al kiosco. Claro, claro. Y sí. Podíamos comprar a veces, pero el resto era jugar. Sí, sí. Eran tiempos que todavía creíamos que podíamos tener una libreta de ahorro. Y con esa libreta de ahorro íbamos a tener asegurada el futuro. Era tan importante el ahorro. El ahorro es la base de la riqueza, decían antes. Sí, sí, sí. Tenía esa libreta. La cantidad de bollitos y de medias lunas y de chocolates que metía ahí. Y me lo robaron todos con la inflación. Juan Carlos, ¿cómo recuerda a sus padres? Bueno, mi madre murió joven. Murió con 59 años. Yo estaba en Italia y fue de las experiencias duras que hay que pasar. Me ofrecieron del diario venir, que me ponían un avión, lo que fuera. Pero, bueno, si fuera para salvarle la vida, voy. Pero, claro, ya no está. Está bien. O sea que prácticamente yo me casé muy joven. Un golpe muy duro debe haber sido. Sí. Y me había casado muy joven. Yo a los 22, 23 años ya no estaba en mi casa. Y con mi padre sí. Pero sobre todo, mi padre en los últimos tiempos, él había quedado con un problema neurológico, había quedado en silla de ruedas. Y comprendí muchas cosas. Y por ahí me veo reflejado en muchas cosas, ¿no?, de los padres. Que no es que la historia, los genes, que somos distintos todos. Uno empieza a encontrarse a sí mismo en la vejez, tal vez con lo que fueron los padres. Claro. Y realmente me gustaría, de pronto, volverlo a llamar un domingo, invitarlo a comer a casa y charlar, ¿no? Ajá. Si tuviera la posibilidad de verlo nuevamente, a papá y a mamá, ¿qué les diría? ¿Hay cosas pendientes? No, no, al contrario. Yo creo que cada uno vivió lo mejor que pudo, dio lo mejor que pudo. Si en algunas cosas se pudo haber equivocado, pues es humano, como me he equivocado yo y todo. Pero yo viví muy bien y realmente los extraño mucho. ¿Y eso le iba a preguntar? ¿Los extraño? Sí. ¿Sí? Sí. Sobre todo a mi padre, que es con el que viví más tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo creo que los afectos siempre nos acompañan, ¿no? Nos acompañan y por ahí es como que uno, los tiempos se le mezclan y por ahí tiene un éxito en algo. Hizo un buen programa y estoy por agarrar el teléfono para decir, ¿te gustó? Y ya no lo tengo, ¿no? Pero no solo a mi padre, a tanta gente que se fue yendo, ¿no? Y por ahí a mí me apasiona también estudiar la historia de los inmigrantes, todo este tipo. Y antes tenía a quien recurrir para ver, que me explicara cómo era tal cosa. Y de pronto es difícil encontrar a alguien que haya vivido antes del terremoto, por ejemplo. Los amores nuevos, los hijos, los nietos, la esposa, ¿no reemplazan los originarios? No, no. Son cosas distintas. Por supuesto que son increíblemente gratos. Pero son cosas totalmente distintas. Una cosa es aquella y otra cosa es esto. Y creo que las dos cosas son parte totalmente indisoluble de quiénes somos. Yo estoy orgulloso de la familia que tengo, de lo que hemos hecho, de la mujer que me tocó, de los hijos que he tenido. Pero creo que también hay que echarle adentro mucho si uno quiere cosechar, ¿no? Claro. No es gratis, nada. Sí. ¿Y mucho de qué, Juan Carlos? Mucho de... No digo de tiempo, porque el tiempo siempre es escaso. Pero que los momentos sean plenos, ¿no? Tal vez es como una plantita que uno cuida, ¿no? Claro. Y tener un ojo puesto en esa plantita. Mucho de sacrificio, mucho de firmeza en el sentido de que, por ejemplo, el estudio es innegociable, no se reemplaza. O sea, de ir marcando rumbos. Yo no les pedía a ninguno que se recibiera. Y de hecho, yo vengo de una familia donde los títulos no fueron nunca importantes. Mis hijos se recibieron de abogado y colgaron el título. Mi hermano se recibió de contador y colgó el título. Todos hemos hecho así. Yo no digo que esto sea lo bueno ni lo malo. Pero creo que es importante que haya también emprendedores en la vida. Gente que se largue atrás del proyecto, que tenga un sueño grande, que convoque gente. Yo creo que una de las cosas que yo cambiaría dentro de las universidades argentinas es que no le dan una formación para ser emprendedores. Cada uno son especialistas y buenos especialistas. Pero el médico es médico, el ingeniero es ingeniero. No piensa, en muchos casos, decir, yo puedo, además de trabajar bien, de ganar dinero, hacer una empresa para que trabaje mucha otra gente. Y esa es la función que tiene un emprendedor. Y San Juan los tuvo en un tiempo excelentes. Yo por ahí veo, empiezo a recorrer y digo, los que fueron los Grafinha, los Montilla, los del Bono, las empresas que hicieron, los productos san Juaninos que llegaran a las góndolas de todo el país. Y veo que hoy no tenemos tantas de esas cosas. Y bueno, digo, algo pasó. Juan Carlos, ¿y la adolescencia? ¿Dónde en el colegio secundario? ¿Dónde en el primario? Bueno, yo me recibí de técnico minero en la escuela industrial. El primario fue en la escuela del carril. Esas ocho o diez cuadras que estaba entre mi casa y la escuela del carril. Y ahí es donde advierto lo distinto que era el San Juan del que hoy tenemos, ¿no? Porque era un San Juan todavía con baldío. ¿Y el carril dónde estaba? Y Santa Fe y Mendoza, ¿dónde está hoy? Santa Fe y General H. Ah, el Antonio Torres. El Antonio Torres, pero desde el carril. Perfecto, perfecto. Y esas ocho cuadras, donde eran en época, yo no sé si hacía más frío o menos que ahora. Pero al haber baldío, los ondas levantaban tierra y salían los abañones y salían una serie de cosas que hoy no los veo, los chicos, ¿no? Y realmente, yo soy un enamorado de esta ciudad. Creo que es tal vez la ciudad más linda que tiene el país, ¿no? Pero aparte porque los árboles tienen mi edad, porque podría contar la historia de cada casa, porque las he visto todas, son posteriores al terremoto, ¿no? Y veo hoy una ciudad que es dinámica, que es fuerte. Próspera. Próspera, que viene gente de afuera y nos dice, che, qué linda ciudad, qué linda arboleda, estas avenidas que tienen. Y a mí me llena de orgullo. Me llena de orgullo. Está bien, está bien. ¿Le quedaron amigos de la adolescencia, del secundario, por ejemplo, amigos de toda la vida? Sí, lo que pasa es que la palabra amigos, como se puede entender en la Argentina, es distinto de lo que yo considero la amistad, ¿no? Para todos, amigos es con el que voy a salir todos los días, primeros de viernes primero, los viernes todas las semanas a comer. Y eso, no sé, hay que ponerlo a prueba. Yo tengo amigos con los que a veces me junto cada tres o cuatro años y sé que son amigos y que están y es como si nos hubiéramos visto ayer. Y esos amigos pueden vivir en Madrid, pueden vivir en Roma, pueden vivir en cualquier lugar del mundo o en Montevideo y yo viajo como si fuera mi casa y estoy con ellos. Otros consideran que la amistad es la de todos los días. Sí. O casi, ¿no? Claro, claro. Pero yo tengo hermanos con lo que, un hermano que viene a España y que nos vemos, no sé, cada dos años. Cada dos, claro. Entonces, esos conceptos de acercamiento, en mi caso, no son tan válidos. Claro, claro. Que sí lo acepto en otras personas y que es lógico, ¿no? Perfecto, perfecto. Pero son conceptos distintos. ¿Le gusta viajar? ¿Viaja seguido a ver a su hermano? ¿Su hermano viene acá? Yo me había propuesto que llegara a una etapa de la vida donde pudiera pasar una parte del tiempo en España y una parte acá. Tengo la doble ciudadanía. Pero, ¿qué pasó? Nos agarró la pandemia. Y esta pandemia, maldita, nos robó tres años de la vida, ¿no? O dos años y pico. Hoy en día, tenemos una profesión que podemos trabajar desde cualquier lugar. Y esto hay que agradecerlo, ¿no? Sí. Nosotros hicimos el cambio a home office en la mayoría de las cosas. Y eso me permite hoy, por ejemplo, sacar El Nuevo Mundo, El Nuevo Diario o La Pericana, escribiendo desde cualquier lugar. Exacto. O salir a un canal de televisión. Imagínate, Saúl, que en Estados Unidos internet tiene dos gigas. Lo común es un giga. Y nosotros hemos estado trabajando con 0.5 mega. Yo estoy afuera y veo los programas de acá con mayor nitidez que los que se puede ver desde acá. Claro. Entonces, todo eso hace que uno pueda trabajar desde cualquier lugar. Entonces, por ahí, salir, ver lo que se hace en el mundo, cómo están cambiando y ponernos en el lugar. Por ahí yo veo chicos que se quieren ir. Yo les digo, mire, balanceen un poco la situación. Porque no es tan fácil llegar a otro lugar. Exacto. Supongamos. Uno no deja de ser nunca extranjero. Uno, pero no solo que no deja de ser extranjero. Es difícil en cualquier lugar insertarse, empezar a trabajar de nuevo. Acá, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos casas que en cualquier lugar del mundo las tienen los multimillonarios. Y acá las tenemos hasta en los barrios, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad, la verdad. San Juan tiene una actividad cultural que yo no la he visto en ninguna ciudad. En proporción, sería comparable a la actividad cultural que tiene Nueva York con Centro del Mundo, ¿no? Claro, claro. Pero no hablar ni Miami ni ninguno de esos que tenga la cantidad de cosas que tiene San Juan. Juan Carlos, vamos a ir a una pausa, la primera, y después vamos a hablar del periodismo. ¿Cómo nace el periodismo en Juan Carlos Batallero? Bueno. Ya en un ratito volvemos. Primera pausa. En un ratito estamos nuevamente en Dinámica por Sonda TV.